Siento que un hombre puede ser feliz en este mundo, y sé que este mundo es un mundo de imaginación y visión. Veo todo lo que pinto en este mundo, pero no todo el mundo lo ve igual. A los ojos de un ábaro, una guinea es más hermosa que el sol, y una bolsa desgastada por el uso del dinero, tiene proporciones más hermosas que una vid llena de uvas. El árbol que conmueve a algunos hasta las lágrimas de alegría, es a los ojos de otros solo una cosa verde que se interpone en su camino. William Blake fue un artista británico, nacido en el año 1757. Se dedicó a la poesía, al grabado y a la pintura. Su trabajo sería ignorado y rechazado por gran parte de la sociedad de aquella época, gracias a tener un estilo propio, centrándose en la creación a partir de su mundo interior, a partir de su propio viaje místico. Sin embargo, hoy en día, es reconocido como uno de los artistas más importantes de Inglaterra. Cuando las personas buscaban respuestas en el mundo exterior, Blake se dedicaba a indagar su propio misterio, su interioridad profunda, recorrer los caminos de la imaginación para poder así descubrir la verdadera esencia del ser. Nosotros no vivimos en un mundo material hecho de objetos. Cada ser vive en su propio mundo, en su propia cabeza, en su propia imaginación. Desde su niñez, los padres de Blake tuvieron que acostumbrarse a sus visiones. Con solo cuatro años, vio al profeta Ezequiel debajo de su cama. Cuando tenía nueve años, era su costumbre salir de la ciudad, ya que no soportaba las calles llenas de gente, de humo y de caos. Solía dar largos paseos hacia el sur, donde se encontraba rodeado de naturaleza y calma. Pero aquel día que salió a pasear, pasaría algo diferente. Mientras caminaba, vio como de repente uno de los árboles de aquel lugar pareció encenderse con luces doradas, como con un aura mágica, y quedó intrigado. Blake vio con total claridad como unos ángeles colgaban sobre las ramas de aquel árbol y desprendían destellos como estrellas. No se asustó. Quedó fascinado con la imagen. Para él era una señal divina, de belleza pura, y salió corriendo feliz a contarle a sus padres lo que había visto. Desde niño comenzó a leer la Biblia, cosa que no dejaría de hacer a lo largo de su vida, y gran parte de su obra está inspirado en este libro. Qué dificultad tan grande para sus padres tratar con un niño así, especial. La mayoría de la gente no está preparada para ello. Sin embargo, lo apoyaron a su manera. No le cortaron las alas de su imaginación y lo dejaron ser. Cuando decidió que no quería ir a la escuela, y en su lugar estudiar en su propia casa, lo apoyaron. Sus múltiples visiones y experiencias fueron lo que marcarían su obra. Si las puertas de la percepción se limpiaran, todo le parecería al hombre tal como es, infinito. Porque el hombre se ha encerrado en sí mismo, hasta que ve todas las cosas a través de la estrecha grieta de su caverna. Para Blake, la visión que tenemos del mundo depende de nuestra propia percepción, y no de algo que se encuentre fuera de nosotros. Hay días en que vemos al mundo dorado, brillando, con otros colores, con un aura especial. Sin embargo, hay otros días en el que el mundo sigue siendo el mismo de siempre. Pero, ¿cuál de las dos percepciones es la real? Según Blake, nuestro mundo interior es el mundo exterior. Vivimos en nuestra imaginación. El poder de la imaginación nos permite traer al mundo nuestra dimensión inconsciente de la realidad, siendo así la unificación de los dos polos mentales. Blake se dio cuenta rápidamente que el mundo no era un lugar de razonamiento, lógica y apretadas estructuras, sino que iba mucho más allá de eso. El humano estaba encerrado en su propia visión del mundo y limitado por su miedo, y por su mundo profano que le daba cierta seguridad. Esto generaba un montón de problemas en la sociedad, ya que estaba basada sobre bases falsas. Él fue un adelantado para su época, estando en contra de la esclavitud, el racismo, la tiranía, y de toda autoridad que quisiera pasar por encima de los seres. También criticó fuertemente a la revolución industrial. Se daba cuenta que eso convertiría al hombre en una máquina, lo alejaría de su verdadero centro, lo extirparía de la naturaleza. Y no se equivocaba. Él era un místico que buscaba la verdad espiritual, y esta verdad espiritual se alcanzaba a través de un viaje interior de introspección, hacia el interior de nuestro propio ser. Él creía que nosotros provenimos de un reino espiritual, donde nacimos y somos espíritus libres que andan por ahí, pero de repente, en algún momento, quedamos aprisionados en el mundo de la materia. Blake nos va a decir que la manera de liberarnos de esta jaula es a través de la imaginación. Esa es la herramienta que nos propone como liberación. En 1787 ocurriría un hecho que lo marcaría. La muerte de su hermano menor, al cual estuvo cuidando durante 15 días, y dijo que en el momento de su muerte vio como el espíritu salía volando de su cuerpo, aplaudiendo, y ahí mismo se dio cuenta de que en realidad los muertos están más presentes en nosotros cuando están muertos que cuando están vivos. Tal es así que él siguió charlando con su hermano habitualmente. Hablaba con los muertos en su imaginación. Él creía que el simple hecho de recordarlo era traerlo a la vida nuevamente, ya que su hermano estaba presente en su imaginación. Dijo Blake, sé que nuestros amigos fallecidos están más realmente con nosotros que cuando eran evidentes para nuestra parte mortal. Hace 13 años perdí a un hermano, y con su espíritu converso diariamente, y cada hora en el espíritu, y lo veo en mi recuerdo, en la región de mi imaginación. Escucho su consejo, e incluso ahora escribo de acuerdo con su dictado. El arte de Blake no fue solamente incomprendido, sino que además ignorado. En el año 1809 montó una exposición donde presentar sus obras, a la cual casi nadie asistió, y uno de los críticos que llegó a ver lo que él hacía lo trató como un lunático desafortunado que tenía que agradecer de no estar confinado por su condición de loco. Así fue como durante varios años durmió en la penumbra hasta que después de muchísimo tiempo fue considerado como uno de los grandes artistas de Inglaterra, ya que unificaba la mirada mística con la artística, dándose cuenta que había algo más allá del mundo material que los científicos comenzaban a descubrir en aquella época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!